Dios es amor, amor es el Señor, la verdad del camino, la vida es mi Dios. Doble UAH, ya ve, el todo lo sabe, Elohim, Jehová, Jireh, a donde me dirijas yo iré. Jesús, Mesías, Adonai, Dios, quien como tú no hay, Alfa y Omega, primero y último, descansaré en ti el día séptimo. Eres vida y verdad y camino, eres el Dios divino, eres quien el firmamento escorpió, pues tuyo es el principio. Trasciendes la existencia, Dios, somos Señor de toda la ciencia, física, química y matemática, su existencia todo lo explica. Con palabras creo el todo, planetas, estrellas, galachas, a su modo, divino es su método, Él está sobre todo. El todo lo puede, es omnipotente, el todo lo sabe, es onisciente, Él lo es todo, omnipresente, Él es amor, benevolente, Él no cambia, es inmutable, Él es el Dios indescriptible, nadie es digno de verle ante los ojos del pecador, es invisible, perfecta y santa trinidad. Vida, camino y verdad, única realidad en medio de tanta oscuridad, Él es el tiempo, Él es el espacio, Él es la ley, Él es el juicio, Él educa al necio para que sea sabio, palabras de vida salen de sus labios, para que no mueran los impíos, la inspiración de los sabios al escribir proverbios, Rey de reyes, Señor de señores, Dios de ángeles y de legiones, ten alces ante tus opositores, intentan ganarte pero serán perdedores, con sus actos se condenan, creen tener todas las razones, con su boca te niegan pero sabes que existe por el latir de sus corazones. Dios es el único productor de esta historia, no hay otro Dios o teoría que le quite su gloria, por medio de Él todo fue creado, no venimos de la nada como lo han inventado, Dios no es Dios de los alabones, Dios es Dios de mujeres y hombres, Dios no es Dios de equivocaciones, perfectas son sus creaciones, Dios no es Dios de falsos profetas, malos pastores, curas ni religiones, no es Dios de rezos, repeticiones, maldad ni de emociones, Dios es santo, sublime, majestuoso, es imparcialmente misericordioso, Dios es todopoderoso, bondadoso, Dios es maravilloso, Dios es un ser espiritual, nuestro pensamiento no le hacen igual, nuestro razonamiento ante Él es desigual, por más que leamos el manual, hay que entender que Él es el bien y nosotros sin Él estamos mal, no sabemos cuánto valemos hasta que nos dejamos amar, hay que dejar la negación, la mente no tiene la razón, escucha el espíritu en tu corazón, gritándote que Dios es la solución, Él no es magia ni cuenta ni ilusión, Él es el amor lleno de compasos, escucha su voz y acepta que Dios es tu Dios, tu única salvación. Dios es amor, amor es el Señor, la verdad del camino, la vida es mi Dios, Dios es amor, amor es el Señor, la verdad del camino, la vida es mi Dios, 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 Dios Gracias.